La novia mía Carolina, Carolina, Carolina Así se llama ese barco en la bahía Pronto vendrá, atracará y se llevará Para siempre la vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Carolina, Carolina, Carolina Yo estoy sufriendo y tú lo sabes Carolina Esperaré con mucha fe porque ese bien Traerá por hongo la vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía No, no te la lleves muy lejos Carolina No, no te la lleves No, no te la lleves muy lejos Carolina Porque si tú te lleves a negra Te llevas la vida mía No, no te la lleves No, no te la lleves muy lejos Carolina Échale el ancamillo porque se lleva la noche mía No, no te la lleves muy lejos Carolina No, no te la lleves muy lejos Carolina No, no te la lleves muy lejos Carolina Como voy a echar de menos el pescaíto con harina Que me cocinaba No, no te la lleves muy lejos Carolina A la de, no, 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 no Gracias.